¿Ya me la mandó? ¿Ya me la mandó? Ahorita se la iba a mandar. Yo ya voy a mandar. Hola, profe. Hola. Chicos, ¿ya terminaron? No, profe. Yo lo tengo que repetir. ¿Qué? ¿Está listo mal, profe? Todo se está repetido. ¡Jefe! Profe, a mí solo me falta sumar y ya termino. Pero es que no tenías que sumar nada, princesa. Es que como usted lo hizo ahí, profe. Ah, no, pero yo les enseñé que se podía hacer de la forma sumando y después dividiendo, que es la forma, digamos, sin usar ninguna función. Pero la idea de Excel o la ventaja de Excel es que se pueden utilizar funciones. O sea, si existen, ¿verdad? Porque hay algunas que no existen, ¿verdad? Como por ejemplo la de multiplicar, no existe una función. Entonces, ustedes tenían que hacerlo por medio de la función. Yo solo les enseñé. Profe, ya se la envié. ¿Puedo verla? Yo solo les enseñé, ¿verdad? Que por medio de la función era más fácil. Por eso primero lo hice de la otra forma y después de la función para que ustedes pudieran ver que sí hay una diferencia, que sí es mucho más fácil, ¿verdad? Que sí es mucho más fácil con, ¿cómo se llama esto? Con la función. Y no estar ahí, ¿cómo se llama esto? Y no estar ahí con esa situación. ¿Ya? Entonces, no tenían que haber hecho con la suma, tenían que haber hecho con la función por medio. Dígame, Litsi. Profe, ya se la envié. ¿Quiere que se la muestre? Sí, por favor. Aquí está. Por ejemplo, Sarita hizo las dos. Sarita hizo con la función, ¿cómo se llama esto? Con lo de sumar, pero también lo hizo con la otra función. Entonces, Pedro, ahí fue ella. Yo solo pedía con la función normal, con la función, ¿ya? Aquí está, Profe. Ok, boleta de calificaciones, grado, nombre, Litsi. Alessandra, eres tú. Sí. Ok. Primera unidad, segunda unidad, tercera unidad. Aquí en tercera unidad, te equivocaste dos veces. Dos veces, mira. Primera unidad, segunda unidad, tercera unidad. Y aquí después pusiste otra vez tercera unidad y era cuarta unidad. ¿Sí? Ahorita lo voy a arreglar. Y aquí donde volviste a poner tercera unidad, tenías que poner promedio. Sí. Y haz un poquito más grande la celda esta. Veo que no te cabe ahí el nombre de medio social y no sé qué más. Sí, la intenté. La, te la voy a agrandar. Ahí está. Profe, yo estoy tratando de centrar la asignatura. Listo. Profe, disculpe, ¿le puedo compartir pantalla para que mire cómo hice la tarea? Por supuesto que sí. Bueno, profe, ahorita se la comparto. Yo le puse a la lectura, le puse a la lectura. ¿Ya, profe, ya lo puede ver? Ya, ya lo puedo ver. Está. Ah, la puchica. ¿Es así? Hasta bajaste el símbolo de... Ah, está bonito. Te pusiste hasta el de colegio Highland. Gracias, profe. Está bien bonito. Profe, es que así lo estaba haciendo yo. Miren, aquí usó la fórmula promedio y utilizó la otra forma. O sea, pero yo, bueno, miren, pues esto, esto que ella hizo, pues ella lo quiso hacer así, pero yo solo lo pedía con la función promedio, ¿sí? Sí, ya después con el total y con dividirlo y todo eso, pues eso ya es serio. Yo mejor me quedo con usted. Profe, yo mejor me quedo con usted, pero yo no quiero hacer tanto procedimiento con esto. Profe, ¿puedo poner com L2 lectura y redacción? ¿Puedo poner qué? ¿Puedo poner qué? Yo creo que con ustedes pueden hacer más grandes las celdas, ¿verdad? Sí, sí, profe, pero... Ya, profe, ya lo compuse y ya se la mandé. Ok. ¿Cómo se ejecuta? No, 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 no. ¿Alguien más que ya me pueda enseñar? Yo creo que... A ver, ¿cómo mejor yo le voy a traer mi celular? Ya, 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 profe. A ver... Yo, profe, ¿le puedo compartir mi pantalla? Por supuesto que sí. Esta, profe. Ok. Sí, Gustavo, y esas son sus notas, ¿no? Sí, que pilas, ¿no? Sí. O sea, medio natural, grama, español, inglés, con... Ok. Ok. ¿Solo la cuarta, no? ¿Solo la cuarta no? Pues porque no la has tenido, pero... Más o menos así te va a ir. Ok. Ahí estamos. Sí. Ahí me la tienes que enviar, si no me la has enviado. Ven, 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 te regreso. ¿Alguien más, chicos? Ok. Mire. Ok. ahí vas, ahí vas luego yo solo le voy a poner y le tienes que poner la otra de aquí de la par, del promedio y te falta el encabezado también ¿qué encabezado? encabezado, colegio ah, sí, sí, sí después lo voy a poner eso, porque me está rayando mi pobre pantalla está bien chicos un provechito para todos Dios profe, feliz fin de semana, que la pasen bien gracias, igual para todos Dios profe, feliz fin de semana adiós profe, Dios lo bendiga adiós adiós